Buenas, mi nombre es Estrán Mena, vengo de Costa Rica, hice el top 64 en el WC, quedé un récord de 10 ganes, 2 derrotas y terminé en los standings finales de 11 avantes del top. Jugué Sky Stryker Pudder y les volví a mostrar mi resulte. De monstruos jugué Triple B, básico, único monstruo en realidad del deck, el resto son hand traps. 2 FB, 2 Dornado Group, 1 Lockbird, Triple Ash, Triple Ogre y WB. Traté de equilibrarlo a ese nivel de hand traps para tener una variedad de jugar contra todos los decks posibles y tener una respuesta contra todos. Algunas no sirven en mi pero algunas no sirven contra otros de ex en específico pero las ibas airequeando conforme las necesitaban. Estos serían monstruos. Estos serían monstruos. En magias, Riplingage, Riplancor, un Hornet Dorns, doble área cero, doble multiburn y una de un Afterburner, un Evil Booster, un Sharkano, un Jamie Waves y un Hill to the Space. Esas son las magias Sky Stryker. Esas son las magias Sky Stryker. En magias Sky Stryker. De X-Track jugué Triple Kagari, Triple Shizuku, doble Hayate como la standard. De Links D2 jugué un Phoenix, un Cerberus, de tres lo que es un Unicornio y un Ningivzu. Y es Link Kurio, Link Spider y un Urban Sword. Todo esto para los chicos. Se invoca un Urban Sword con los chicos con una sola carta y destruye un monstruo, una magia, un nuevo carta. Y de hecho entusiasmo sin ganar el match. Con los chicos nada más. En el Unicornio y el Sword, bajé una Rey. La pasa a Defensas es de Kagari. Y maté. Necesito teca. Y en Side Deck jugué. Te di Prime Mind Control para Side. Para Mibber. Triple Cherry, la misma razón. Triple Unimatch para todos los decks que son mucho gusto. Después. Y... Doble Mind Control. Para situaciones de torneo no conocía la Manuela. Ehh... 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 Ehh...